y esto es charlando de historia y mitos con carlos alberto el pátula e invitados amigos muy buenas noches es un placer estar con ustedes hoy nada más y nada menos que 27 de marzo estamos a 27 de marzo ya casi cerrando este este mes y hoy tengo a dos invitados que me acompañan ustedes ya conocen a mi buen amigo Daniel Méndez Vivanco que ya está con nosotros qué tal Daniel cómo estamos buenas noches me da mucho gusto espérame tantito espérame tantito Daniel cómo estamos bien qué bueno bien Carlos ya me ves bien sí 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 ahí estamos me da mucho gusto saludarte Carlos saludo al al auditorio como como siempre con el gran respeto que me merece y también celebro que esté en estos momentos enlazado con nosotros el invitado de hoy es mi amigo franco santa ella a quien saludo con la cordialidad que siempre lo hago gracias gracias franco santa ella me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación en esta noche y me da mucho gusto que te hayas conectado que estás con nosotros gracias a ustedes por la invitación y a todos los amigos bueno pues vamos a a estar charlando hoy acá en en historia y mitos la celebración de la semana santa en Huatusco pero ustedes se preguntarán entonces qué hace franco santa ella que nos va a hablar ahí de la cruz y so nos va a hablar de un tema muy interesante nos va a hablar de un tema muy interesante que precisamente daniel méndez estuviste también el pasado 23 de marzo en la plazuela de santa cecilia si no me equivoco dando el la narración de la historia de la de la plaza de santa cecilia o de la torre santa cecilia del templo de santa cecilia porque hay un proyecto muy ambicioso muy bonito muy importante para toda la sociedad de Huatusco veracruz entonces queridos amigos esta plática estas charlas van a estar muy muy interesantes y pues a mí me gustaría daniel que iniciáramos con eso si ustedes no nos permiten el público no nos permite para aprovechar la presencia de franco y que nos platique también su aportación dentro de este proyecto entonces daniel a mí me me gustaría que me platicaras mucho los pormenores salió en el imparcial la nota este y pues es es muy muy llamativo y sobre todo también pues se siente padre que como huatusqueño nuestras autoridades nos nos den esa sorpresa mira carlos también en aras de los créditos que estábamos platicando y que deben ser mencionados y determinados porque así debe ser las cuestiones de los créditos en sentido de justicia tú mencionas que fue dado a conocer por el imparcial entonces debo o debemos saludar a nuestro amigo marco antonio jaca que es el que está pues prácticamente llevando a cabo este medio de comunicación que en lo personal también le agradezco mucho que me envíe la información constantemente de lo que sucede en el acontecer de huatusco y efectivamente como tú lo has mencionado este 23 del mes en curso pasado pasado martes de esta semana que ha concluido al inicio de esta semana y el fin de semana sobre todo concluyendo ya el mes de marzo pues es una fecha muy significativa porque hemos ido siendo testigos observadores de lo que ha ocurrido con ese edificio o ese conjunto de edificios que nos resulta muy emblemáticos para la población huatusqueña y así me voy circunscribiendo en una primera parte de ser enfático de la población huatusqueña y luego por ende de la región de huatusco ¿Por qué razón? Porque si revisamos la la historia de la torre de Santa Cecilia que también debo puntualizar el nombre correcto es el templo de Santa Cecilia pero como en el imaginario colectivo luego se va enraizando en la mente de las personas de la ciudadanía cuando entra la identificación plena de un simbolismo a través de un monumento emblemático el lenguaje sufre una transformación probablemente esa transformación para hacerlo a la hora de referirse a ese sitio más familiar más vinculado con lo afectivo y decimos a la torre de Santa Cecilia es justamente la torre de Santa Cecilia pero quienes estamos comprometidos con con todos estos estudios debemos decir es la torre de Santa Cecilia que forma parte del conjunto el templo de Santa Santa Cecilia la plazoleta y obviamente el mercado si revisamos la historia de este lugar emblemático nos vamos a encontrar con que qué difícil es desde que empezaron las reconstrucciones de este lugar pasado toda la serie de acontecimientos del mundo prehispánico y ya con la con la no nada más la conquista sino más bien el proceso de colonización de España hacia nuestro territorio nacional en esas reconstrucciones de de este edificio o de estos edificios pues hemos visto cómo ha sido difícil lograr el mantenimiento de lo que hemos conocido como tradicionalmente el templo de Santa Cecilia y en ese en esa serie de obstáculos que se han ido presentando para su construcción como nos marca la historia de estos acontecimientos y luego las reconstrucciones las remodelaciones y el mantenimiento pues entrelazan tradiciones que debemos eh yo ahí eh entro con mi opinión personal debemos eh tomarlas con la debida precaución con la debida eh proporción en razón de que la investigación histórica eh se tendrá que imponer en un tono descriptivo y en ese tono descriptivo para llegar a la objetividad de los datos históricos si tenemos que ir separando el arropamiento literario que no deja de ser interesante pero en aras de esa objetividad y cuando surge este proyecto primero soy testigo de eh por fin en esta administración municipal eh lograr que se arreglara la fachada el frente de la torre de Santa Cecilia eh que pertenece al templo de Santa Cecilia pues lo he celebrado de manera alegre de manera eh pues eh muy muy digna de aplaudirse luego eh el arreglo que han hecho la remodelación que han hecho del mercado del mercado Benito Juárez y ahora también con este pendiente que que hemos tenido de la eh plazoleta va a quedar eh como un reto el arreglo y que se va a hacer al respecto en el interior del templo de la torre de Santa Cecilia ya veremos con la administración municipal que llegue después de este proceso político electoral porque estamos en un año electoral ya eh estaremos pendientes de quiénes son las autoridades que que lleguen y la forma en cómo van a encarar porque finalmente es una política cultural que se tendrá que definir con la administración municipal entrante que ojalá deseo fervientemente que sea favorable para este proyecto que se ha ido consiguiendo que se ha ido sucediendo ahora con eh el arreglo la remodelación de la plazoleta en la cual nuestro invitado de hoy pues va a ocupar un papel preponderante. Así es, así es, voy a leer la nota, como está, dice, dan banderazo a la rehabilitación de la plazuela de Santa Cecilia, Guatusco, Veracruz, a veintitrés de marzo del dos mil veintiuno. Un bello mural elaborado por el artista plástico Franco Santa Ella Cruz, la escultura de un conejo y bancas con motivo de café son algunas de las características que distinguirán la rehabilitación de la plazuela de Santa Cecilia. Esta esta tarde autoridades municipales de Guatusco llevaron a cabo el banderazo de inicio de obra de la plazuela de Santa Cecilia, un lugar emblemático que se transformará en un en un hermoso lugar de esparcimiento y sobre todo atractivo turístico para el visitante. Desde el año dos mil dieciocho, la plazuela de Santa Cecilia fue desocupada por los comerciantes que ofertaban sus productos en el lugar. A través del diálogo, la alcaldesa Valdimuchi Tejeda, Colorado, llegó a un acuerdo con ellos para que el lugar fuera desalojado. Esta significativa obra de rehabilitación forma parte del compromiso de trabajo del municipio por rescatar los lugares de suma importancia para los guatusqueños. A través de una interesante rememblanza de lugar, el historiador, pedagogo y filósofo licenciado Daniel Méndez Vivanco, narró parte de la historia de la plazuela de Santa Cecilia. La obra de rehabilitación de la plazuela de Santa Cecilia será ejecutada por el arquitecto Octavio Pérez Contreras, reconocido profesionista, quien está habilitado y certificado por el INAG para llevar a cabo este tipo de trabajos, tal y como lo hizo con la rehabilitación de la fachada de la capilla del mismo templo de Santa Cecilia. Franco, platícanos cómo cómo fue la invitación para este mural que vas a pintar, cómo fue que te seleccionaron a ti, porque me imagino que hubo una selección, o este cómo va a ser este trabajo, platícanos un poquito, adelántanos un poquito. Bueno, sí, la, me enteré, me enteré hace poco que había, que hubo un como especie de proceso de selección, ¿no? En el cual yo no, no estaba enterado al momento. Conmigo, así como que me empezaron a, a seguir, a, bueno, a, este, me empezaron a, a buscar, más o menos a, a finales de, de diciembre, diciembre, noviembre, y este, y ya en enero empezamos a platicar, pero era como la primera propuesta, bueno, la primera, la primera, el, el, el proyecto inicial era el mural, ¿no? Que, que tenían, tenían la, la iniciativa de que querían plasmar algo, este, significativo para, para la y que embelleciera el lugar y, y lo hicieran más, este, más atractivo, ¿no? Pero en el proceso me, también me, me, me pidieron que, que si podría generar, este, algunas ideas para aportar a la, a la plaza, ¿no? A la plazoleta como tal en general. Entonces yo tenía una idea de, de, o sea, yo tenía un proyecto personal de hacer una, un personaje, o sea, de, de ocupar el, el símbolo, uno de los símbolos que ya está establecido, como, como menciona, este, Daniel, que está por la plaza y que casi estaba más, este, aceptado o impregnado en el imaginario de la población, que es el conejo, ¿no? Entonces yo tenía la, tuve la, hace como seis, siete años tuve esa idea de generar un símbolo, una especie como que de, de sacar el, el escudo, el conejo y hacerlo mascota para que la, la ciudad tuviera su, su propio representante, ¿no? Entonces yo les, les, les mostré, o sea, les, les di solución para el mural en el café como base socioeconómica de Huatusco importante desde hace muchos años, les propuse lo del conejo, me pidieron, me pidieron consejo por mi experiencia que he tenido de caricaturista, de ilustrador, de cartelista, yo tomé, tomé este, clases, cursos en la Facultad de Artes de, de diseño de interiores, de diseño urbano, este, entonces todo, con todo ese bagaje que yo tuve y con la experiencia que he tenido de, de caricaturista, de, de pintores, de, pues, en las artes, este, plásticas en general, cirografía, foto, escultura también, pues me atrevía a proponerles, pues varias cosas, ¿no? Entre ellos surgió la idea de, de las bancas café, también haciendo alusión, este, pues al, al, al mural para apoyarlo, eh, agarra el conejo y de cierta forma, pues, así mismo estoy como tomando tres, sí, tres, tres puntos importantes de Huatusco, o sea, el religioso que está la, ya está la Santa Cecilia, el cultural que es como que la parte histórica de la, en el conejo, en el escudo y si es, bueno, ya entraremos en debate si era, este, tierra de gatos monteses o, o si la veneración del conejo y ya en el café como la parte económica, ¿no? Entonces es religión, cultura y, este, y economía, era como que representar esos tres, esos tres, este, puntos, ¿no? Pero eso surgió a partir de las, de las propuestas que les hice, ¿no? O sea, que hice varias propuestas y que les agradaron y ya se, se fueron seleccionando algunas y ya me dijeron, pues, pues, si estás de acuerdo en tanto tiempo y en estas condiciones, pues, lo hacemos, ¿no? Eh, me digo, me enteré que hubo, que hubo, que hubo más, hubo más, este, que hubo otros, otros, este, artistas que estuvieron como que en la, en la, en la terna, ¿no? Pero que eran de otros, que eran de otros lugares, este, yo no sé quiénes sean, no, la verdad no, digo, fue algo que me llegó así como que, oye, aparte de ti, había, estaban más opciones, pero se optó por ti, y como le comenté a Daniel, o sea, para bien o para mal, la pandemia me, me ha tenido aquí en Huatusco ya casi, ya casi un año, entonces me ha permitido, pues, generar más trabajo aquí y estar como que más al, al pendiente, ¿no? De lo que está pasando, de las necesidades que hay aquí, y, y por eso también es un, es un gran anotro ahorita que, que me hayan invitado y, oye, sí que estar acá tiene todo su fruto, ¿no? Estar aquí, encerrado. Franco Santaella, aparte de, de artista plástico, hemos escuchado, pues, varios huatusqueños, Daniel y yo estábamos escuchando tu, tu obra musical también, eres compositor, eres un artista nato totalmente, ¿no? La música, el, el, la pintura, escultura también, este, Franco. Sí, así es, sí, el, 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 escultura, lo que he hecho en escultura ha sido en barro, en madera y en fibra de vidrio, eso es lo que he tenido, o sea, no, no he trabajado otras, este, técnicas de, como de piedra o de bronce, de vacío en bronce, cosas, digo, pero al final de cuentas, lo que importa siempre es como que la concepción de la, de la figura tridimensional y ya después si lo reproduces a, a diferentes dimensiones, ya monumentales o pequeñas, ya es, ya es otra cosa, ¿no? Pero. Para los, para los amigos que, que nos están viendo en otros lados, dirán, ¿quién es Franco Santaella? Bueno, pues él es huatusqueño, este, es huatusqueño orgullosamente y, pues, se ha dedicado a esto, a diferencia de, de, de tus hermanos, que son, este, pues, les gustó otra parte, ¿no? Otra parte, que es la ciencia, que es la medicina, este, ¿cómo es ese proceso en, en que tú te vas hacia la, que te das cuenta que tu camino, que tu vocación es ser artista, Franco, ¿cómo, cómo se da ese proceso? Pues, no es, no, es que como que no hay un, bueno, en mi experiencia no, nunca ha habido así como que el, el chispazo de, ah, quiero ser artista, ¿no? Simplemente, desde chico, pues, tenía como que, bueno, como, como la mayoría de los que nos dicamos esto, tenías la, la inquietud de, de, de estar dibujando, pintando, creando, cosa que yo, desde la primaria, secundaria, prepa, yo no tenía como que muy claro lo que, ni siquiera lo que era el arte, ¿no? Yo, en un, en un inicio yo quería, este, estudiar medicina como, como mi padre, ¿no? Pero, pues, por azar del destino no, no quedé en el examen y, y no entré, ¿no? Y, entonces, ya quedaba la otra opción que, un amigo me comentó que había, este, facultad de artes, que yo, en ese tiempo, pues, no había tampoco internet ni nada y había que ir y a Jalapa y ver que, este, como, que, que, que pasaba ahí, ¿no? Y, entonces, encontré un nicho donde, pues, mucha gente hacía foto, hacía dibujo, hacía con plastilina y ahí fue donde empecé como que a ver el mundo desde otra forma y enterarme, ¿no? ¿Qué cosa, qué cosa era el arte? ¿Para qué servía? Y así fue como que el click. Y ya descubrir la, la, la potencialidad, este, individual. Afortunadamente, pues, desde que he estado trabajando, siempre he tenido como que el, la virtud de poder hacer diferentes cosas, como mencionas, la, la música es la más reciente, mi más reciente descubrimiento, ¿no? Que de que tenía siempre esa, esa inquietud desde chamacos y también, o sea, de repente, eh, he visto algunas cartas que tenía ahí para, para, para las chicas, ¿no? Para las novias y desde ahí, pues, vi que la, de tipo de escritura, pues, no era como que tan normal y lo de la música, la cantada, pues, siempre también andaba cantar, cante, 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 pero me dio como una especie como de trauma porque yo en ese tiempo quería cantar como unos, este, grupos poperos americanos y mi grupo de amigos era trovadores así a, 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 a hueso, ¿no? Y entonces, como yo andaba cantando así tipo blues, gospel, este, rhythm and blues, pues, ellos me decían, ay, no manches, ¿no? O sea, eso, te la pasas ahí como que aullando nada más y como la trova es más hablada, pues, de cierta forma como que me bloqueé, me traumé y yo dije, no, pues, esto no es para mí, ya no voy a cantar. Y aparte tenía más resaltado la parte del dibujo, de la pintura, ¿no? Que era como que era, era lo, por lo que se me reconocía. Y me fui por ese caminito y estudié la facultad y salí y empecé a dar, me, me ofrecieron dar clases, con un amigo generamos la coordinación de diseño, este, en, con dirección del maestro Víctor Hugo, entonces, así como que se fue todo dando muy, 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 este, natural, ¿no? Y la música estaba relegada hasta, hasta hace dos años, más o menos. Órale, qué interesante. Daniel, ¿tienes alguna pregunta para nuestro invitado en esta, en esta noche? Bueno, yo más bien quisiera complementar algo con este comentario, Carlos, porque lo hemos platicado, Franco, y un servidor. Cuando él resalta la figura que estaríamos viendo en este proyecto a realizarse, ya con esta remodelación de la plazoleta, él resalta la figura del conejo. Entonces, él me hacía preguntas sobre, pues, la simbología que tiene el conejo para la historia de Huatusco. En ese imaginario colectivo, aquí creo que esa es una expresión, sobre todo de carácter psicológico y sociológico, el imaginario colectivo con el que ha estado identificado en nuestro pueblo, en las distintas generaciones que nos han antecedido y las actuales. Pero sí quiero puntualizar que estoy plenamente consciente, o estamos plenamente conscientes, porque lo he platicado, insisto, con Franco, de que no hay un proyecto todavía acabado en cuanto al símbolo ideal sobre la historia de Huatusco. Decía Franco, y lo decía muy bien, que está el debate, el debate se cierne porque todo lo relacionado con la investigación, pues, siempre la investigación avanza y lo que va afirmando, luego reafirma o da marcha atrás a esa reafirmación y a esa afirmación, y luego la vuelve a traer a la mesa de la discusión, es una característica muy natural de los procesos de investigación. De tal forma que, si echamos un vistazo a lo que es la historia de Huatusco, en lo que viene siendo concretamente el significado de su imagen en ese proyecto colectivo mental que se va sentando en las cabezas de los ciudadanos con el correr del tiempo, nos vamos a encontrar cosas sumamente interesantes y tienen su toque de mito. Se nos habla de que muy probablemente pudiera ser la tierra de Pelinos. Si nosotros revisamos una imagen y captamos muy bien el códice mendocino, que por cierto, entre paréntesis, había una reproducción en el hospital, doctor Darío Méndez Lima, espero que también no lo hayan quitado, como han quitado muchas de las inscripciones que hay en el hospital, borrando la memoria histórica, había en uno de los corredores principales una reproducción muy interesante del códice mendocino, que en lo personal me gusta mucho, a donde se puede ver a uno de nuestros ancestros, los primeros pobladores del mundo prehispánico en la zona de Huatusco, como tiene al cincho, a un, pues es una especie como de gato montés, lo tiene sujeto al cincho, se conoce que ya lo ha cazado, cazado con zeta, de cacería, y luego está viendo hacia un arbusto y le va a disparar con su cervatina, seguramente un dardo venenoso para matarlo y el pelino lo está viendo. Entiendo que ese códice mendocino hace alusión a una fuerte presencia de este animal, de ahí que algunos investigadores digan lo más probable es que pudiera ser tierra de pelinos. Pero si nosotros nos vamos, y voy a citar a un libro antiguo que un servidor conserva, y ese libro lo tengo en Jalapa, en mi departamento de Jalapa, y me parece sumamente interesante, eso es un libro de una crónica mestiza, de un autor muy prestigiado al que siempre le he tenido un gran respeto, porque así me lo enseñaron mis maestros de la Universidad, a Orozco y Berra, ahí vamos a ver el escudo, el escudo de Huatusco, cuando está explicando cada uno de los significados de las poblaciones de Veracruz y cuando llega a Huatusco, coloca ese símbolo a un conejo en una especie como de cruz sencilla, o arbusto sencillo, repito, es Orozco y Berra, y eso va a servir, entiendo por lo que he estudiado, que después Ernesto García Cabral, nuestro genial caricaturista, inspirado en ese libro, porque lo he estado investigando, inspirado en ese libro, él hiciera, nos presentara por primera vez un escudo estilizado, así lo defino yo, un escudo estilizado, pero también lleno de simbolismo, el que nos presenta Ernesto García Cabral, le comentaba a Franco, viene, por ejemplo, cuando él es uno de los fuertes impulsores para celebrar las bodas de oro profesionales del doctor Darío Méndez Lima, que fue su maestro, y entonces auspicia una memoria impresa de las amistades y discípulos que lo conocieron del doctor Darío Méndez Lima, y ahí vemos aparecer ese conejo estilizado, ese escudo de Huatusco estilizado, muy bello, y sé que eso ha generado debate y ha generado discusión, pero hasta estos momentos entiendo que se ha tomado como escudo identitario de la historia de Huatusco. De tal manera, fíjense bien en esto que voy a decir, de tal manera que el conejo, voy a ir concluyendo, el conejo ha estado presente en ese imaginario colectivo, y no podemos llegar a determinar al 100% qué animal es el que está ahí. Voy a concluir rápidamente con mi comentario, mi estimado Carlos, con un dato que me parece muy interesante, y a reserva de que, bueno, prometí dar una conferencia que me pidieron ese día del evento, y lo haré con mucho gusto, una plática que tuve con el maestro Carlos Antonio Castro, fundador de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, una mente sumamente brillante, de veras muy brillante, que le admire siempre su gran conocimiento. Y fíjense lo que él me dijo cuando yo le pregunté sobre el escudo de Huatusco, él hizo este comentario. Hizo el comentario de que estaba, lo que estaba sucediendo es que no se podía hablar al 100% de un conejo, tampoco se podía hablar al 100% de un gato montés, tampoco se podía hablar al 100% de una ardilla. Cuando me dice eso le digo, ah caray, entonces, ¿qué es lo que tendríamos ante ese escudo? Y me dijo, mira Daniel, he investigado y parece ser que es una especie en extinción, o sea, un animal el que debería estar ahí, pero se extinguió tempranamente. Cuando me dice eso le digo, o sea que estamos ante un producto híbrido, y me dijo, exactamente, un producto híbrido. Entonces yo le lancé a su vez la pregunta, ¿qué se tendría que hacer con relación al escudo de la tierra del gran conejo, o del gato montés? Entonces, fíjense que respuesta tan sabia dijo, en el imaginario colectivo tendrá que irse asimilando en la mente de ese imaginario colectivo, el símbolo con el que más esté identificado, el pueblo. Qué interesante, ¿verdad? Sí. Bastante interesante lo que estás diciendo, Daniel, yo no me he dado cuenta que no tenía el micrófono. Pues íbamos a charlar, o vamos a charlar sobre las celebraciones de Semana Santa, ya nos fuimos mucho con la plazuela, me gustaría presentar el tema de Franco Santaella, si me lo permite el público, si me lo permites Daniel. Este tema que lleva por nombre planetario, vamos a escucharlo, ¿qué te parece, Franco? Y terminando, nos platicas cuál fue la experiencia de producir esto, ¿sale? Entonces vamos a compartirlo con todos nuestros amigos aquí en charlando historiobitos. Gracias. Sección Musical Fue como caminar a la casa del sol, entre el planeta roga, Big Bang para todos, un manto estelar, nos cobijaba de la soledad. Fuerza de gravedad, atracción más fricción, el firmamento cruzado, sobre nuestro eje bailar, una aurora boreal, es nuestra trayectoria ahorita. Fuerza de gravedad, atracción más fricción, el firmamento cruzado, sobre nuestro ejecutivo, la relatividad no obedece a nuestra carta astral. Somos cuerpos celestes que no quieren ser estrellas fugaz. Fuerza de gravedad, atracción más fricción, el firmamento cruzado, sobre nuestro ejecutivo, ya Galileo, 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 se espiaba dibujar. Constelaciones de ilusiones para un nuevo sistema solar. Saturno devoró a los hijos del sol, que tras la ronda lunar, puso de rodillas al mar, pero se enamoró. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de luna. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de luna. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de la tierra de la tierra. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de la tierra. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de la tierra. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de la tierra. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de la tierra. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de la tierra. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de la tierra. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de la tierra. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de la tierra. Marte pidió Arquímedes, cambia la tierra de la tierra. No obedece a nuestra carta astral Somos cuerpos celestes que no quieren ser estrellas fugaz Ya Galileo, Galileo se espiaba dibujar Constelaciones de ilusiones para un nuevo sistema solar Un planetario de escenarios Dos esferas que se rigen por su propio universo imaginario Un planetario de escenarios 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 Todos los sábados a las 8 de la noche Tienes una cita en Facebook En la página de Carlos Alberto El Pátula Para estar charlando de historia y mitos Con Carlos Alberto El Pátula e invitados Para conocer más a fondo sobre la historia y mitos De tu ciudad y municipio En la página de Carlos Alberto El Pátula Comenta y participa Continuamos con charlando de historia y mitos Bueno, pues ahí estuvo el tema de planetario Un magnífico Una magnífica letra A mí me encantó, Franco Desde que la escuché Pues brevemente Platícanos Mira, tenemos saludos Tenemos saludos Acá Israel Dice Saludos Excelente canción Israel González Rodríguez Muchas gracias, Israel Platícanos Franco Franco ¿Cómo fue este tema? ¿Cómo fue la creación? ¿Por qué le pusiste planetario? ¿Cómo fue la producción? ¿Quiénes participaron en este tema? En la producción Para empezar Ya de atrás para adelante La trabajo con un amigo que se llama David Alcaraz Él es el Ahora sí que es mi productor musical Yo no sé casi nada de música así teórico Entonces me apoyo mucho de él Donde yo baso las ideas Le digo Me gusta esto Quiero escuchar esto Y él hace Él hace la magia Y lo que yo estoy aquí en la cabeza Él lo pone Y ya en base a eso Él genera más ideas Y ahí hacemos un trabajo en equipo Que hasta ahorita, hasta el momento Pues estamos bastante satisfechos Ya llevo cuatro temas grabados con él Ahorita estoy teniendo el quinto Pero por diferentes cosas Como ando en muchas cosas De repente me atraso un poco En sacar producción musical Entre pinturas, diseño, caricatura Carteles y todo eso Me hago bolas En cuestión desde Del por qué O de las razones Yo tengo hasta ahorita Alrededor de Veinte, veintidós temas Ya escritos Grabados Grabados bien A nivel profesional Como este Con David Solo tengo cuatro Pero escritos Y ya con música de guitarra Tengo veintidós, veintitrés Más o menos Y ese en particular Fue una racha Que yo tenía A final de cuentas Según escribe Por Bueno, yo escribo Para sacar Las emociones Sanarlas Expresarlas Y ayudar De cierta forma A quien escucha Para poder Solucionar O subsanar Alguna Alguna herida ¿No? Entonces las primeras Canciones mías Son como que más De superación De desamor De De sobrellevar La situación Y de no caerse ¿No? Porque yo pasé Por alguna situación Emocional Donde Donde perdí Perdí Este Relaciones O cambiaron O cambió la relación O cambiaron las cosas Este Y entonces En mi música De repente Se nos fue Tu volumen Este Franco Se nos fue un poquito Tu volumen Allí del micrófono A ver Ahí estamos ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahí estamos Ahí estamos bien Ajá Bueno, no sé Donde se quedaron Pero Les comentaba Que me Que me di cuenta Que no tenía canciones De De amor ¿No? De pareja Casi Casi tenían puras canciones De De Cómo Sobrevivir A un desamor O a una ruptura O a una cuestión emocional Canción El tema Sobre Sobre ser más nómada ¿No? Sobre ser un poco solitario Solo ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, sí Adelante Adelante Y entonces Planetario Fue una de las canciones Que Que fue un reto Escribirla Porque la escribí Como que Adrede Hay otras Que me Que salían así Como que Caminando Me salía La melodía Y la letra Empezaba a surgir Después de la melodía Y esta En una noche Me propuse Dije No tengo ninguna canción De amor ¿No? Entonces yo ya Traía un rollo Ahí Este Entre Marte Entre Marte Y Venus Que bueno La mujer de Venus Y el hombre de Marte Este Los hombres de Marte ¿No? De tierra Y todo eso Entonces empecé A generar Un imaginario De cómo sería La relación De dos planetas Que se aman Y pues ahí Está la tierra En medio ¿No? Y empecé A generar Esa historia Y la letra Siempre Para mí Es súper importante El uso De metáforas El uso De también Ir metiendo Conocimientos Hay un músico Que se llama Dreckler Dice Que todas las canciones De amor O sea ya Sobre el amor Ya se ha dicho ¿No? Todo se ha dicho La cosa es ¿Cómo lo dices? Entonces yo Yo traté De expresar Mi forma De decir De hablar Sobre el amor ¿No? Sobre una relación De pareja Y inclusive Hablo Hay una parte Donde hablo De Saturno ¿No? Y Saturno Es el planeta De los anillos ¿No? Entonces haciendo referencia Pues al compromiso Al matrimonio Por eso dice Saturno Devoró A los hijos Del sol ¿No? Entonces que De cierta forma Cuando tú te comprometes Con alguien Pues te devora el amor Te devora eso Pero es por medio De los anillos Y es un grupo Es un conjunto De metáforas Que yo cuando logro Esas líneas Yo quedo muy Muy Satisfecho ¿No? Muy emocionado Y me gusta Que mi música Que mi letra Me emocione ¿No? Cosa que a veces Y les lo he comentado Muy en la intimidad Con algunos amigos A pesar de que yo me dedico Me he dedicado Casi el 100% De toda Toda mi vida profesional A las artes plásticas La emoción Que yo tengo Con una letra Con una música Este Es superior Casi siempre A todo lo que yo pueda hacer Con caricatura Con pintura Con escultura ¿No? O sea La música Es como que El lenguaje de Dios Como dicen Entonces me emociona Así es Pues Franco Santaella Muy interesante Tu obra musical Vamos a ver ya Todos los huatusqueños Plasmado dentro De un poco tiempo Estoy seguro El mural Que vas a hacer Allá en la Plazuela de Santa Cecilia Daniel Daniel Si tienes alguna Pregunta Que hacerle a Franco Adelante Bueno La música Daniel ¿Qué me puedes decir? Lo relacionado Con la música Pues Me interesa Me interesa Cuando platicábamos Con Carlos Y me hace ese comentario Pues lo primero que dije Lo digo de cara al público Dije Es una faceta Que yo no conocía De Franco Y Carlos me hizo El gran favor De mandarme Dos videos Uno de ellos Es el que acabamos De escuchar Y me quedé sorprendido Con la voz De Franco Le presté Mucha atención Pude ver La armonía De la música Hay una armonía Muy especial Que tiene un toque Muy especial Y que se complementa Con tu voz Y una de las cosas Que le dije a Carlos Y ahora te lo digo Delante del público Es una interpretación Muy nítida Muy clara Vanguardista Propia Como que entra En complemento Con lo que es Tu perfil profesional En primer término Entra en complemento Con lo que es Tu personalidad propia Porque he aprendido A conocer tu personalidad Tu vocación artística He aprendido A observar Tus inquietudes En el terreno De las obras De arte Porque también Lo hemos platicado Y eso Me lleva A definir Que es La interpretación Musical Muy propia De los tiempos actuales De las generaciones actuales Cuando yo digo La palabra Vanguardista Es porque Tiene su estilo Personal Y eso se lo dije A Carlos Y hoy lo digo De cara A la opinión pública Y de cara Al intérprete Es una expresión Musical Es una expresión De voz En sentimiento En experiencia Pero muy propios De la juventud De la juventud Así es Franco Yo también Como exlocutor De radio Y como músico Porque también Soy músico Me encanta Tu faceta Como cantante Desde que te escuché La primera vez Que te escuché Me sorprendió La nitidez El color De tu voz Y bueno Yo creo que hay mucho Mucho talento Mucho potencial Franco Este Yo si tengo Una pregunta Que hacerte Porque Generalmente Escuchemos Temas Muy populares Escuchamos Letras Muy populares Tú haces Mucho juego De la retórica Figuras retóricas Aquí Y de metáforas Y me llamó Mucho la atención Eso fíjate Me llamó Mucho la atención ¿Por qué Este tipo de música? Porque es una especie De mezcla Entre trova Vanguardismo Expresionismo Incluso Este Otro Otro tipo de géneros Pero me llamó Mucho la atención ¿Por qué Este Esta forma De mezclar Todo esto? Vagamente Porque es que Así me sale Este Bueno Yo creo que Todos somos Fruto de lo que Consumimos ¿No? O sea No No somos Como que Creadores Originales ¿No? Entonces Yo me 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 Este Regado De muchos Autores Pero De cierta forma No No Mi formación Plástica Mi formación Este En la metáfora Como dices Las figuras retóricas El lenguaje Que yo utilizo Con mis imágenes Simplemente Hago la La transposición Y las paso A letras ¿No? De cierta forma Mis canciones Si las Yo las desmenuzo Yo podría hacer Sacar 30 carteles De una canción ¿No? O sacar Caricaturas De hecho Tengo un amigo Este caricaturista Que se llama Ángel Boligán Trabaja En el Universal Él me decía Guajiro Es que yo Escucho tus Canciones Y dice Yo 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 saco Caricaturas De ahí Yo te puedo Sacar 50 Caricaturas De una Canción Tuya ¿No? Y él es Muy amigo De Silvio Rodríguez Silvio Rodríguez Dice Y yo Él me dijo Oye Guajiro Es que Yo escucho Tus Yo escucho Tus Canciones Y A mí me Me remite Muchas Muchas imágenes ¿No? Y él Le dijo Él Es que yo Yo escucho Yo veo tus dibujos Y a mí me remite Muchas canciones ¿No? Entonces Él una vez me dijo Dice O sea Tú tienes como Que las dos Antenitas Donde Lo que piensas Literalmente Y visualmente Lo puedes transmitir En cuestiones De sonido ¿No? De De metáforas Ya en literatura Y en poesía ¿No? Entonces Digo El sonido Lo que sí Me Lo que sí Me he Preocupado mucho Es en tratar De no Parecerme A nadie De no Seguir así Como que Ah Es que este Es mi ídolo Y quiero ser Como él ¿No? Simplemente Una de las razones Por las que yo dejé De cantar Es que Yo quería cantar Como alguien más Yo quería cantar Como los En su momento ¿No? Pero en ese momento Yo me Me molestaba mucho La garganta Porque quería Cantar como ellos ¿No? Y dejé de cantar Muchos años Y de un tiempo Para acá Fue como que dije Pues es que Si yo canto así Si esa es mi voz Tengo que respetarla ¿No? Y mi pintura También Mi pintura También ahorita Está en un proceso Donde utilizo Muchos colores No utilizo pinceles Utilizo mucho caos Y de cierta forma También Es lo que a mí Me hace sentir bien Y yo no sigo Como que En ninguna escuela Académica De pintura No soy Impresionista No soy Pre-rafalista No soy moralista No sigo a Orozco No sigo a Tamayo No sigo a nadie ¿No? Simplemente son Yo los veo como Como personas Que crearon Su propio universo Y mi compromiso O mi objetivo En este mundo Es generar también Mi propio universo Musical Y pictórico ¿No? Digo influenciado Estoy Si me permites Carlos Hacer otro comentario Más Claro Con base A lo que está Diciendo En estos momentos Franco Pensé En una clase Del profesor Baldomero Erremota Que teníamos En la escuela Preparatoria La escuela De bachilleros Huatusco Y nunca se me va A olvidar En la clase De etimologías Era La materia Se llamaba Etimologías Grecolatinas Pero él Metía Pues Otras Conceptualizaciones Por primera Vez Ahí Escuché Porque como jóvenes Empezábamos A recibir Un bagaje En el terreno Del lenguaje En el terreno Conceptual Y apareció Entre nosotros Una Palabra Con algo Que jugábamos Que jugábamos Los jóvenes Preparatorianos En aquel Tiempo Que era Un lapicero Que comprábamos Y fíjense Ojalá El público Pueda ver El lenguaje Corporal Que voy a hacer Ese Nos lo vendían En las tiendas Y entonces En ese En ese En esa especie Como del lapicero Empezábamos A hacer girar Una perillita Plateada Que venía En medio Giraban Las imágenes Pero eran Imágenes En color En colores Diferentes Y se lo preguntamos Al profesor Mota Y dijo Eso se llama Caleidoscopio Y el Caleidoscopio Sigo Agregando Lo que Explicó El profesor Mota Dijo El caleidoscopio Es que tú Haces girar Ese universo De colores Y cada uno De esos colores Van a ir Directamente A tu retentiva A tu retentiva Visual Pero eso se va A procesar En tu mente Y cuando hayas Procesado En tu mente Eso Vendrá Una honda Inspiración En aquello Que tú Estás Deseando Hacer Como Quehacer Personal Hacer Como Quehacer Personal Fíjense Que juego De palabras Utilizó El profesor Paldomero Y Remoto Y Terminó La explicación Diciendo Ese caleidoscopio Es la forma De cuando Piensa Y lleva a cabo Su proceso mental Un artista Para hacer su obra Y esa obra Se puede plasmar En un dibujo Se puede Plasmar En una imagen Se puede plasmar En una escultura Pero también Pero también Se puede Plasmar En una canción Porque finalmente Todo eso Es un Universo De colores Así es Lo que está pasando Con Franco Así es Pues Franco Agradezco mucho Este Que te hayas tomado El tiempo Para conversar Con nosotros Para presentar Esta Obra Que ya Lo estás haciendo En las redes sociales Y que los invito A todos los amigos Que siguen En YouTube A Franco Santaella Pues que lo compartan Que lo promuevan Porque es un chavo Con mucho talento Joven Con mucho talento Y que vamos a ver Este Su obra También En En el mural En La plazuela De Santa Cecilia Franco Pues agradezco mucho Tu presencia En este programa Algo más Que quieras agregar Amigo Pues agradecerle A ti Por la invitación Y el interés De lo plástico Y también De la música Que cuando me hablaste Me emocionó Porque es lindo Cuando Tiras una piedrita Y ves que En algún momento Suena Y dices Ah bueno Pues esa piedrita Tiene peso Cosa que Que yo Veía la música Como un Como un desfoque Solamente Y un capricho Mío Y Y no iba a llegar Más allá Pero Poco a poquito Como que El tiempo Ha estado Haciendo De las suyas Y Ha estado Llegando A los lugares Adecuados Entonces Te agradezco La atención Y a mi amigo Daniel Mendes Siempre Es un gusto Escucharlo Y compartir Inclusive hasta Debatir También Las cuestiones Ideológicas Siempre es un gusto Tener Ese Carácter Sapientísimo Sobre la mesa Y Si hay un vino De por medio Entonces Agradecer nada más Agradecerles A los dos Y que ya Cuando quede La plazoleta Pues Por ahí Nos veremos Y cuando termine El disco Espero que no Tarde mucho Si Si gustas Lo podemos También Anunciar por acá Contigo Hacer la forma Que tú Consideres Y gracias Claro que sí Sabatinos Significa mucho A mí respecta Le agradezco Mucho A José Luis Lagunes Con el deseo Firme De que Mejore Su salud Porque sé Que ha estado Un poco Enfermo Y se Encuentra La mayor Parte del tiempo En el puerto De Veracruz Yo deseo Firmemente Que remonte Esa Esa salud Y le mando También Un saludo A Mi hermana Graciela Méndez Que está En Los Cabos Baja California Y que nos ha seguido En el desarrollo En las exposiciones De este programa Gracias Carlos Un abrazo Para ti Franco Gracias Igualmente Tenemos saludos Por acá Y Mari Fernández Saludos Carlos Alberto García Fernández Y a tus invitados Abrazos Iván Gallardo Que dice Hablen del puente antiguo Que está en el libramiento De Huatusco Que parece tener una tumba Acraí Esa si no me lo sabía yo Ha de ser el Que está ahí Rombatotutla ¿No? Dos puentes Que tiene una leyenda Tiene una leyenda Muy interesante Pues queridos amigos Les debemos un programa Que va a ser Las celebraciones De la Semana Santa En Huatusco Ya no tocamos el tema Daniel Ya no nos dio tiempo Pero antes de terminar Nos quedan tres minutos Antes de terminar Yo nada más Le quiero pedir A todos los amigos Porque ya estamos Iniciando las vacaciones Y les quiero Les quiero pedir Que por favor Pues tengan cordura Nos guardemos en casa A pesar de que ya Ahorita ya se dio La información De que estamos En semáforo verde Y en semáforo amarillo En casi la mayoría De la república Guardemos la cordura El pasado martes Una Nota De un diario De la Ciudad de México Dice Ahí viene Y ahí viene La tercera ola Tal parece Como sociedad No hemos entendido De los errores Y abusos cometidos Y que nos han mantenido En dos ocasiones Al borde Del colapso hospitalario A causa del incremento De contagios Del COVID-19 Y sus consecuencias Y su desenlace Es un aumento En el número De muertes Es una nota Escrita por Juan M. De anda En un diario De circulación Allí en la Ciudad de México Y a mí Me Vaya Me preocupa mucho eso Ahorita vamos a iniciar Las vacaciones Hay que cuidarnos Si va a salir Llévese su cubrebocas Yo le recomiendo Que pues no salgamos De casa Pero pues Entiendo la ansiedad El nivel de estrés Que tenemos todos Como ciudadanos Y eso es lo que Muchas veces Nos hace que Que salgamos Pero pues ojalá Pues tengamos un poquito De cordura Por el bienestar De nuestras familias Tenemos más saludos Acá Víctor Mendoza Dice saludos Y bendiciones Muchas gracias También aquí Rafael Chicuellar Saludos al maestro Daniel Méndez A Rafael Cortés Perdón Rafael Cortés Alumno suyo De la generación 86-89 En la escuela Darío Méndez Lima Un saludo Para Rafael Cortés Con todo mi afecto Ahí están los saludos Pues nuevamente Franco Daniel Muchas gracias Muchas gracias A todos ustedes Gracias El próximo sábado Esperemos ya Estar platicando Sobre las celebraciones De Semana Santa En Guatusco Y nuevamente Recalco La recomendación Cuidémonos En estos días Porque todavía La pandemia No se ha acabado Esperemos que Pues ya Muy pronto Nos den esa Esa noticia Pero pues Mientras Hay que cuidarnos El próximo sábado Dios mediante En punto de las 8 de la noche Estaremos con Mi buen amigo Daniel Méndez Si usted Nos sigue Y obviamente También con todos ustedes Charlando De historia y mitos Sobre Guatusco Que pasen Muy buenas noches Muchas gracias Muchas gracias Nos veremos El próximo sábado Para seguir charlando De historia y mitos Y mitos Y mitos Gracias por ver el video